Lunes 21 de agosto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército firmaron el contrato para la construcción del Puente Delta sobre el Río Blanco en la vía Calacalil-Independencia con un costo de inversión de un millón doscientos sesenta y cinco mil dólares. La obra civil dará inicio a partir de este miércoles, aseguró Carlos Aldana, responsable del proyecto. ¿Qué es lo que sigue la obra civil? Como ustedes saben, tras firma de un contrato ya podemos contar con medios para realizar lo que se nos viene. En este caso son los cajones de hormigón, el material ya se encuentra aquí en el campamento de Río Blanco, tenemos partes ya del puente. Luego de las pruebas de carga que se realizaron en los terrenos del Batallón Montúfar en Santo Domingo, los módulos armados serán trasladados hasta el campamento del Río Blanco. En la parte de afuera del campamento se van a colocar los paneles que miden cuatro y medio por diez metros. Estos paneles ya están previamente armados únicamente para venir acá, levantar, poner pisos y mandar el puente como tal. El puente provisional tendrá una longitud de cien metros y siete punto cinco metros de ancho doble carril y una capacidad de carga de cuarenta y ocho toneladas. Miden diez metros por cuatro y medio de alto, es de dos vías de ida y de vuelta y también en la parte exterior un paso peatonal. El puente está previsto para hasta cuarenta y ocho toneladas que pueden pasar por el mismo. El plazo de la obra es de ciento catorce días. No obstante, se estima que sería entregada a finales del mes de octubre. Gracias.